Vladimir Putin abandona Crimea. Todo esto tiene una razón de ser. Podemos hablar de cobardía, podemos hablar de falta de respaldo o podemos hablar de un retroceso estratégico, una retirada estratégica. Putin lo necesita abandonar, necesita abandonar Crimea para no perderlo todo. Primero, el principal objetivo de Rusia en Ucrania ya se está alejando de Crimea. Ya no es realmente esto. Ahora requieren, aparentemente, como se sabe que es algo que ellos podrían tratar de recuperar más adelante, pero en este momento están entre la espada y la pared con Crimea, por supuesto, más el puente de Kirch. No hay manera de defenderlo. Cuando estas cosas pasan así, a veces es bueno soltar para tratar de recuperar algo mejor. Y lo que todo el mundo pensaba era que quizás Vladimir Putin iba a abandonar todo lo que era el puente terrestre que une a Rusia con Crimea. Pensaban que iban a abandonar eso para poder ir a defender a Crimea o a Belgorod, pero no. Ahora, el éxito ucraniano es la penetración de las líneas rusas en todos esos lugares, en Zaporilla, en Tokmak, Melitopol, están amenazando a las tropas y a los activos rusos en la Ucrania Occidental ocupada. Así que, mientras tanto, Mededev dijo que los criminales ucranianos anunciaron ataques a Crimea y, por supuesto, también ataques a Moscú, Belgorod y algo más. Y también en estos otros lados. Ahora, esto parece ser cierto y esto sería una prueba directa significativa de la complicidad de Occidente. ¿Por qué? Porque dijeron que los aliados le han dado permiso. Pero, señores, no importa. Puede que Irán le dé permiso a Rusia. Puede que China le dé permiso a Rusia. Aquí no es que hay que darle o no permiso. Aquí hay que hablar claro y es que Crimea pertenece a Ucrania. Según las Naciones Unidas y si tenemos que ir a las leyes y a las reglas en donde está y hay un asiento del Consejo de Seguridad para Rusia, entonces hay que aceptar lo que han dicho. Hay más de 122 países. Así que ahora mismo ven un caos casus belis refinado y para Rusia lo ven también como una oportunidad de que podría actuar contra todo y todos en los países de la OTAN. Así que ahora mismo Rusia ahora va a tener que contemplar y ya lo están haciendo la posibilidad o más que nada el hecho de tener que abandonar la parte de Ucrania. que es Crimea y concentrarse en tratar de conservar aquellas áreas del Donbass donde conserva algún tipo de cierta simpatía entre la población a pesar de que estas regiones ya son unas ruinas devastadas. Es posible que Vladimir Putin parece que se ha dado cuenta que tiene ahora mismo un gran peligro. Las fuerzas al oeste de la ciudad de Donetsk podrían quedar aisladas y esto podría ser peor porque podría no solamente que va a perder Crimea, al parecer es un hecho, sino que también estaría perdiendo una porción bastante grande del ejército restante que podrían por supuesto amenazar a su régimen de una manera aún mayor que lo que sería perder Crimea. O sea, Vladimir Putin básicamente se está dando cuenta que puede perder una porción muy grande de lo que había obtenido y de su ejército restante. Esto sería algo aún mayor que perder Crimea. Y recordemos el motín de Wagner demostró lo vulnerable que es Putin ante un intento de golpe por parte del ejército ruso. Y se sabe que hay muchas conversaciones entre el ejército ruso. Entonces, lo que debe hacer Vladimir Putin aparentemente es tratar de calmar un poco los ánimos, que no haya más inserrupciones ni tampoco alzamientos de parte de las tropas rusas. Y podrían hacerlo como calmando un poco el asunto. Crimea sería una especie de autobaja de todas las tropas rusas. Eso parece que lo está descartando Vladimir Putin puede cambiar en cualquier momento y decir que ya Crimea no forma parte de lo que serían sus prioridades. Correcto. Se sabe todavía que tienen las bases marítimas, las bases navales al Mar Negro, Sebastopol, etc. Pero también tenemos que saber que hay una nueva realidad para Vladimir Putin. Hay drones y miles de drones submarinos y también estilo lanchas que van sobre el mar. Que están destinadas para ir a destruir todos estos buques, se creen, que van a tener que escapar. Van a tener que darle la vuelta a Crimea. Irse para otros lugares, al Mar de Azov. O irse quizás a otras bases navales, porque si no lo van a perder todo. Así que a veces esto es algo que hacen estos líderes. Y pareciera que Putin jamás podría soltar Crimea. Pero él tiene que ver ahora mismo, según lo que han dicho los analistas y los expertos, de que parece que puede perder mucho más de su ejército y de sus naves y de todos sus potenciales, de sus activos militares, si se pone a defender Crimea. Tienen que, por supuesto, tratar de evitar cualquier intento de golpe por parte del ejército ruso. Recordemos que ya ellos habían podido tomar algunos lugares. Por ejemplo, cuando tomaron el Rostov del Don. Y por supuesto, colocar más fuerza en el norte hace que el Rostov del Don sea menos importante para el suministro de tropas, para el ejército ruso en general. Antes se había dicho que un supuesto básico era defender y mantener Crimea. Y que esa era la preocupación número uno de Rusia o de Vladimir Putin. Esa suposición ya no se cumple. Hay incidentes claves que han reorientado las prioridades de Rusia. Y por supuesto, eso va mucho más hasta de dejar incluso a Belgorod. Tenemos que saber que Rusia es un país muy fuerte. Ellos están jugando ahora mismo algo que sería muy doloroso, que sería perder completamente la guerra. Para ellos necesitan tratar de afianzarse un poco más en la parte sureste de Ucrania, ¿verdad? Y toda la parte de las costas. Recordemos que ahí hay grandes intereses y ellos muy bien podrían tener eso a cambio de abandonar Crimea. Pero hay algo que nadie se ha dado cuenta. Parece que hay muchos que están pensando que luego que fracasó la ofensiva rusa en Kiev y que los rusos se tuvieron que retirar del norte, no le dieron tanta prioridad a la parte noreste de Ucrania porque estaban pensando un poquito más en lo que era Bad Mood, lo que estaban pensando en Crimea, etc. Y ahora el objetivo de Rusia parece ser conservar parte del puente terrestre hacia Crimea, parte de los blastedones, y por supuesto se habían concentrado tanto en que los ucranianos los habían tomado completamente por sorpresa en varias contraofensivas como la de Kharkov, Insyu, Kupians, y todo esto ya ha sido liberado y ahora los rusos solo se estaban resistiendo porque supuestamente Ucrania superó sus líneas de suministro. Así que Rusia ha persistido en atacar desde Kremina hacia Limán. Parece que quieren reiniciar ataques en el extremo norte hacia los Vian, pero por supuesto aparentemente ahora Putin tiene que dejar y abandonar Crimea. De lo contrario lo va a perder todo. Va a perder también su liderazgo. No importa lo que hayan dicho antes. Ahora son nuevos tiempos. La guerra ya no es la misma ni los objetivos son los mismos de hace 16 meses. Putin ha tenido que replantearse todo y por supuesto tragarse las palabras también y se han dado cuenta que Rusia ha tardado demasiado en trasladar las fuerzas a las zonas donde más lo necesitan. Ahora Rusia necesita retirar las tropas de Crimea para poder proteger mejor su frontera. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.